JINGO BELL, JINGO BELL, JINGO BELL ROCK, JINGO BELL SWING AND JINGO BELL RING, SNOWING AND BLOWING Buen día compañeros, saludos, el nombre es Gabriel Paniagua, únicamente para desearles una feliz navidad y un próspero año y que todas sus metas se cumplan, Dios los bendiga, cuídense mucho en la carretera y feliz año para todos ¿Qué tal compañeros? Mi nombre es Jesús Ávila Camarillo, les mando un cordial saludo, deseando que en estas fiestas se la pasen de lo mejor esperemos con la bendición de Dios que en el 2021 nos vaya bien a todos, y pues nada más un cordial saludo para todos y que Dios los bendiga Muchas gracias, cuídense mucho Señores, muy buenas tardes, por aquí estamos saludando una vez más a todos y cada uno de ustedes en esta temporada de pandemia mandándoles un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos y deseándoles una muy feliz navidad que el primerísimo me los lleve y me los traiga hasta sus 20 finales cuídense mucho señores, feliz navidad y próspero año nuevo para todos y cada uno de ustedes 1028 el burrito, saludando desde aquí, desde León, Guanajuato Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carmen López Vargas, conductor de Primera Plus, servicio de Primera Plus nada más para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo esperando el año venidero sea mejor que este que estamos terminando ya que de alguna manera nos afectó a todos de antemano un abrazo a la distancia y que tengan un feliz año Buenas tardes compañeros, amigos la presente es con el fin de desearles unas felices fiestas dicembrinas tengan una maravillosa y bendecida navidad un próspero año venidero compañeros que hemos perdido, hemos tenido la desdicha de perder a un familiar pronta resignación que el año que viene nos traiga dicha salud y felicidad, así como paz en nuestros almas y corazones a nombre de mi familia, su servidor su servidor Alejandro Hernández Canchola les deseo lo mejor de lo mejor hoy, mañana y siempre que se la pasen de maravilla con sus familias a los que nos toca elaborar bastante precaución recuerden que tenemos que llegar con bien a nuestro destino y mejor aún con nuestras familias cuídense mucho Dios me los bendice